Hola chavales, esto es un vídeo express para pediros disculpas por el vídeo opinión que había subido sobre Playstation 4 y Xbox One. Lo he tenido que retirar, lo he tenido que acabar eliminando porque resulta que infringía copyrights de las grandes desarrolladoras de juegos como Ubisoft, Electronic Arts, Capcom, etcétera, que por lo visto no quieren que sus trailers de videojuegos salgan en vídeos de usuarios normales y corrientes como puedo ser yo, usuarios de a pie. Me decían que infringía las patentes y que me bloqueaban el vídeo y no podíais acceder a él para poder visionarlo. Es muy triste que esto ocurra, es publicidad que le hacemos los usuarios gratis a las grandes del software, pero bueno, ellos están en esas. El vídeo consistía simplemente en eso, una vídeo opinión en el que se podía ver por atrás imágenes tanto de las presentaciones del Playstation Meeting como del último Xbox One y por lo visto ese material de Ubisoft y Electronic Arts y demás, pues bueno, y Capcom y alguna otra, pues no, no quieren que salga. Y bueno, esto es así, se ha bloqueado el vídeo, os pido disculpas por ello, de verdad, trataré en el menor tiempo posible, pues bueno, volver a grabar otro vídeo, esta vez así, a pelo, sin imágenes de fondo ni nada, porque viendo cómo están las cosas no es viable y bueno, optaré cuando haya juegos modernos de por medio, pues simplemente no poner imágenes y no hacerle ningún tipo de publicidad, pues a gratuita a estas casas de software. Sin más, un saludo a todos y nos vemos pronto, espero que otra vez con la vídeo opinión y perdonar por lo que ha ocurrido. Venga, un saludo y nos vemos.